... ... ... ... ... ... porque la boteo esta pero no andaba asi y no les aviso y andaba caminando y estaba ahi si esta de mi se acordo de su radio nada le dijo lo vio estaba acomodando los botines jajajajaja perdoname la molestia capaz que yo escuche mal viste que el handy del policia decían ricardo martin morales escuchaste el mismo nombre que yo? no, no he escuchado no he escuchado eso igual escuchaste que escuchaste el llamado por handy no? ah claro pero no he escuchado eso no que curioso justo estaba mirando una noticia hola asi según cook ol